¿El yunque le está haciendo daño más al PAN que benefició? El yunque ya asumió el PAN, el PAN va a salir muy difícil de este bache. Yo creo que lo que va a pasar es que el yunque se va a acabar quedando con la dirigencia. Veo que muchos de los que hoy levantan la mano solo están en la buena grilla del café, en las reuniones de las mesas jocosas de política en los medios, pero nadie está caminando el Estado, nadie está visitando a la militancia, que es donde está la gente herida, donde está la gente dolida, y que el PAN son 19 mil almas y no solamente los que dicen que quieren dirigirlo.